Bienvenidos a Encargo 360, empresa de logística aduanal y paquetería, dedicada a ofrecer el mejor servicio posible en lo relacionado a la compra, recepción, importación y entrega de todo tipo de mercancías permitidas en toda la República Mexicana. Si tienes la capacidad de hacer tus compras en línea en los Estados Unidos por medio de tu tarjeta de crédito, Encargo 360 es tu mejor opción para el envío de productos de manera segura a todo México. 1. Regístrate en nuestra plataforma web de manera sencilla para tener una cuenta con nosotros. Encargo 360 te asignará una dirección de Estados Unidos. 2. Compra. Al momento de hacer tu compra en línea, es muy importante dar de alta la dirección que Encargo 360 te asignó. Luego tienes que enviar por email a info arroba encargo360.com el recibo de compra que te llega, así como la confirmación de envío o tracking number que regularmente te manda la tienda a la que le compraste. 3. Recibe cotización. Una vez que recibamos tu compra en nuestro almacén, te mandaremos la cotización exacta para poder importar y enviar tu compra a tu domicilio. 4. Prepárate para recibir tu compra. De esta manera nuestro personal estará listo para recibir tu mercancía, importarla y enviártela a tu dirección en México. Nunca fue tan fácil comprar en sitios web de Estados Unidos. En Encargo 360 entregamos de manera segura y a tiempo en todo México.